Bueno, en este caso estamos con un gran amigo, estamos con un tocayo, estamos con una persona que por ahí mucha gente no conocía esta faceta de productor así, de coordinador de eventos de este tipo, traer eventos de este tipo para salto. Estamos con Walter Conti, lo conocemos ya hace bastante tiempo. Sabemos que te vas para arriba, sabemos que te fuiste para otros pagos, sabemos que volviste, que eso es bueno para nosotros y ahora sabemos que nos estás trayendo eventos de primerísimo nivel a la ciudad de Salto, por lo que primero que nada tenemos que agradecerte, Walter. Sí, la verdad que bueno, si bien ahora estoy un poco radicado, mitad en Paisandú, mitad en Salto, más que nada todo el mundo me conoce por el tema del turismo, esto está relacionado, así que bueno, full con la empresa, no solo con los hoteles, sino trayendo también este tipo de cosas para lo que es Salto. Con Paisandú venimos trabajando hace rato, más que nada, que es donde realmente estaba radicado, y ahora bueno, volviendo a Salto, con esta obra, volviendo como operador de Termas del Daimán también, y trabajando con Paisandú al mismo tiempo, así que bueno, muy contento, muy feliz con la respuesta de la gente en la noche de hoy aquí en Salto. Impresionante, ¿no? Sí, ayer Paisandú estuvo muy bueno y acá en Salto la verdad era algo muy importante, más que nada porque lo hacíamos a beneficio también del Club de Leones, así que era algo muy importante para nosotros cumplir con todo esto, así que bueno, a la gente impecable, así que vamos a tener que ya proyectar una fecha media corta. Bueno, pero ¿y de dónde sale Conti Producciones? ¿De dónde sale la idea de traer un espectáculo, en este caso de teatro de este tipo, a nuestra ciudad? Bueno, como te decía, yo hace un año y medio más o menos, que ya lo vengo haciendo con Paisandú, venimos trabajando todos los meses con algo diferente y bueno, y este año justamente, como entro de nuevo en el mercado en Salto, la idea es también manejar un poquito los salventos acá, así que bueno, vamos a comenzar con los Café Concert, vamos a comenzar con este tipo de cosas, así que bueno, apostando a Salto, así que bueno, el inicio estuvo bueno. Sí, fuera de serie. Así que esto sirve de estímulo como para seguir y que la gente... Sin duda no. Vamos a seguir trayendo. La verdad que a mí me gusta mucho traer todo lo que es la capital para el interior, lo de afuera para que la gente venga y disfrute y lo vea y bueno, y este espectáculo que la verdad, hace cuatro años que está en cartelera en Calle Corrientes, taquilla llena, lo vi muchísimas veces, lo fui a ver hace poco en el cierre que se hizo después de los cuatro años y la verdad que no me quería quedar con las ganas de traerlo, entonces digo, arrancamos con la gira por Uruguay, arrancamos ayer con Paisandú, hoy hicimos Salto y bueno, y ya ahora dentro de un mes arrancamos por otros lados, recolviendo nuestro país con este maravilloso grupo que la verdad que es excelente, nos divierten a todos. Fuera, fuera de serie. Aquellas personas que coordinamos eventos de distinto tipo, en el caso mío, sabés que es más tirando lo deportivo, sabemos lo difícil que es realizar eventos en la ciudad de Salto y en todos lados generalmente no hay demasiado apoyo, en tu caso una persona joven, treinta y poquito, si es que tenés, me imagino. Treinta. Treinta años, treinta años, mirá que bien. Mirá que 30, y quedan los treinta. ¿Será que yo dije lo mismo y hace diez, ya que hace que pasé, es muy complicado, es muy difícil? No, yo creo que más que nada, con las ganas es lo primero, con las ganas, aparte bueno, tengo un equipo de trabajo que me apoya, que la verdad digo que en sí son los hacedores de todo esto, y me siguen el ritmo, el ritmo de llevar todo esto adelante, así que bueno, feliz con todo. Así que está, bueno, muchas gracias a la gente, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy, y bueno, vamos a seguir adelante. Walter, de corazón, como lo decían ellos también, muchísimas gracias, seguí con este tipo de emprendimientos, que a Salto le hace falta, es evidente, la gente lo demostró, el público lo demostró, las ganas que tenía de ver un espectáculo de este tipo, seguí adelante, por favor, lo único que te digo, y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir.